Muy seguido me paseo en deportivos Por ahí me han visto y a veces asisto Bailando en la discoteca Viviendo la vida en Las Vegas La manzana donde crecí, allá donde nací Rulete en Nueva York y me empezó el mejor Mis amigos en la cuadra me apodaron Inicial es el casete, muy mencionado en el galaco Y por ahí me tocó chambiar, pero no me fue mal Así es como subí, ahora me ven aquí Motores en el freeway manejando A 180 en caravana voy paseando Dos reinas que me cuidan siempre desde rato Por mis niñas doy la vida, les mando un abrazo Ahora les pienso diferente En Miami ando paseando y mantuve mi mente al frente Representando, compa Jimmy y pura JS Su compita, Ángel Cervantes Sirve pa'l relajo, en la fiesta empezamos Y botellas destapamos Una cora remando, rugiendo hasta el monstruo Solo con buenos amigos, por ahí me la paso Mirando relajo, girando relajo y siempre cuidando el trabajo Yendo salito por él, mirando a bando Mi compa que hace calor y por él me tocó chambiar Pero me fue mal, así es como subí Ahora me ven aquí, motores en el freeway manejando A 180 en caravana voy paseando Y saludos a mi carnal Y no lo voy a olvidar Me de respeto y la lealtad Por eso y la verdad Nos movimos un rato por estos lados Y preguntan de noche con noche un llamo Un saludo hasta San Diego, compa Bram Un saludo hasta San Diego, compa Bram Un saludo hasta San Diego